Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Para todas las canciones como tú. Únicas. Sí. Escúchame. Mira. Hoy necesito agradecerte por la forma en que me criaste, por los valores que como flores en mi pecho sembraste. Por la rectitud con que formaste aquel chiquito que hacía las tareas para poder ver los muñequitos. Sé que no estás contenta porque ya no es jardito. Ahora tiene tatuajes y no se pela bajito. No te complaceo matriculándose en los camilitos y del delincuente tiene el exacto prototipo. Hoy yo te dedico a esta canción con el objetivo de que conozcas mi situación. Yo no tuve otra opción que encerrarme en un renglón y escribir al compás del latir del corazón. No sabes cuánto me duele que no me entiendas. Que me digas del cuerpo quítate todas esas mierdas. Sé que me amas pero sin faltarte respeto. Sé que a veces te da pena decir ahí va mi nieto. Mima, tú eres lo más grande que me ha dado la vida. Y no creo poder sobrevivir a tu partida. Pero el día que nos toque tan dura despedida se me va lo más lindo. Pues de aquí estoy convencida. A mí no se me olvidan los regaños, los castigos. A veces los cuento cuando estamos entre amigos. Que por cierto esos amigos que parecen indecentes son mucho más humanos que una pila de presidentes. Si tú querías que aprendieras a manejar. Que nunca dejara de estudiar, ok. Hoy conduzco un lápiz que escribe para ayudar. Y estudio la mente humana con el fin de progresar. Mi vieja, no sabes cuánto tenemos que pasar. Los jóvenes que tienen otra manera de pensar. A ver, ¿por qué para evadir el servicio militar? Tenemos que firmar de locos si es un derecho opinar. No quiero marchar. Ni vivir como otros tantos que viven de la historia, del nombre y de los cargos. Yo quiero ser libre. A nadie rendirle cuenta y tomar alcohol hasta que la muerte me toque a la puerta. Por lo demás no te preocupes. Yo sé defenderme. Este humano incomprendido ha decidido ser más fuerte. Aunque me llamen por un nombre que no me puso mi madre. Vivo orgulloso de mí y de los brazos que me abren. Me hice padre muy temprano. Yo diría que es muy puntual en el momento exacto. De parar y madurar. Que yo me quedo despierto hasta las seis de la mañana. Pero a mi chama nunca le ha faltado un plato de jama. Yo no quiero fama, mima. Yo quiero que tú me quieras. Que yo voy a estar contigo hasta el día en que me muera. Dios, si verdaderamente te encuentras caí. Dílala de la capucha. Que me veas primero a mí. Estoy muy feliz de haberte conocido. Y que mis sueños que en tus brazos hayan sido mecidos. Hoy es un recuerdo vivo cuando me acuesto en la cama. Aquel programa en la radio casi todas las mañanas. La mochila con el honguito bordado. La merienda. Los zapatos abrochados. La mano al cruzar la calle. La camisa por dentro. Cojones, mi vieja. Todas esas cosas las recuerdo. A veces duermo. Creyendo que me hace cuento y que miedo a la oscuridad. En mi mente a un concepto que me orino en la cama. Y de tu imagen en la punta del pasillo con la paterrana. Los peces, la natación, el karate, la playa. La vez que te dije que quería entrar por la pantalla. Cuando tuvimos el primer televisor a color. Y lo tanto que me gustaba bajar, apagar el motor. Máximo respeto. Pa' usted te la mate a tu. Que me crió como es debido. Sin tener un alto estatus. Y ahí está tu retrato. Tatuado en mi mente. Sonriéndola la vida. Aunque la vida te ha golpeado fuerte. Solo me resta. Pa' decir que es una lástima. Que a este libro no se le puedan echar hacia atrás las páginas. Si no. Sin que me quede na' por dentro. Ahora mismo estuviera. Por veinticinco y ocho corriendo. Más tú. Buscándome enloquecida. Y yo diciéndote un ratico más. Ya casi voy pa' arriba. Jugando. A cuatro esquinas o escogío. Robándote las morocotas. Pa' comprar bolas y duro frío. No estoy confundido. Yo sé bien lo que deseo. Y deseo que del cielo a la tierra. Exista un correo. Pa' cuando nos separemos. Sin explicación alguna. Un ángel te lleve mis cartas. Hasta que la misma nos una. Esta va pa' ti. Y pa' todas esas nanas. Mi abuela Messi. Eva. Amaco. Y también pa' Juana. Bien pa' Juana. La quiero mucho. Quiero mucho. Quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.